Se presentan desde United Family Studio Hey, de entre los valientes, Dr. D, L, E, D, R, B, N, C Los victoriosos Vengo formulando victorias y no derrotas Caminando con mi Cristo, para Él es toda la gloria Sigo adelante sin retroceder Para el enemigo yo poder vencer Poder vencer Te lo explico muy sencillo Jesucristo es el motivo En mi victoria, mi sentido, te lo digo, te lo explico Nuestro Dios es más efectivo Felipense 413 Todo lo puedo y Cristo que me fortalece Hey, mi pana, sigo adelante Yo con mi Cristo siempre pa'lante Vengo victorioso con mi Dios, todo poderoso Aunque el enemigo venga todo furioso Con mi Cristo yo lo destrozo Caminamos victorioso, victorioso, victorioso Con el Dios, todo poderoso Con el Dios, todo poderoso Caminamos victorioso, victorioso, victorioso Con el Dios, todo poderoso Yo sigo de pie, no me detengo Activo mi fe, por eso es que vengo Vengo Victorioso Caminando con gozo A que duro el proceso Si caigo me levanto En mi vida no hay retroceso Quiere pararme, no van a poder Sigo adelante sin retroceder Porque soy un victorioso Victorioso Primera de Juan 5-4 Porque todo lo que es nacido de Dios Vence al mundo Y esta es la victoria que ha vencido al mundo Caminamos victorioso, victorioso, victorioso Con el Dios, todo poderoso Caminamos victorioso, victorioso, victorioso Con el Dios, todo poderoso Caminamos victorioso, victorioso, victorioso Con el Dios, todo poderoso Caminamos victorioso, victorioso, victorioso Con el Dios, todo poderoso Con mi Cristo yo he vencido, escucha bien lo que te digo Sin él todo esto acaba, él me coronó, él me hizo un vencedor Ahora le entrego toda mi adoración, todo el honor a mi gran yo soy No pueden lastimarme, tengo un león pa' defenderme Somos victoriosos, somos asombrosos, porque tenemos un Dios podopoderoso Tú mi hermano escucha bien el sentido de esta canción Que te traigo es una bendición, eso es nuestra razón de vivir el verdadero sentir Si Dios es con nosotros, quien contra nosotros Aquí somos millones, que adoramos a Dios con nuestros corazones Que con Jesús somos más que vencedores, somos ganadores, somos vencedores Ya tú sabes, palabras de Peter Eterna Doctor T LDR Este es el imitador de Cristo PNC Ya tú sabes Osvar te produce Porto T Más 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 Gracias por ver el video.